Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a traer un nuevo vídeo con unas novedades muy buenas que se han venido Que es que acaban de anunciar un nuevo juego de Captain Tsubasa para el ordenador, para la Playstation 4 y para la Nintendo Switch Se llama Captain Tsubasa Rise of New Champions y tampoco lo anuncian mucho más, simplemente pues eso que va a venirse, que viene en 2020 No se sabe nada más, o sea, no se sabe si va a haber multijugador, si va a venir en formato físico digital, en plan de que se puede comprar o igual también se va... O sea, quiero decir eso, ¿no? Si va a tener como rollo, si va a poder estar en castellano, tal, no sé qué, aún no sabemos nada, es lo único que han anunciado por ahora el juego Y entonces pues bueno, tiene bastante buena pinta, luego también dice que tiene como un montón de cosas de numerosos modos de juego, tal, como una historia O igual incluso le ponen uno online, todavía no se sabe, pero vamos, o sea, tiene un pintón de la hostia Entonces, esto son un poco las noticias que se saben, os voy a traer el tráiler, que el tráiler también es una jodida locura Y vamos a comentarlo dos juntos, a ver Bueno, vamos a mirarlo, a ver Bájalo un poco el volumen, tampoco quiero romper los oídos Ojo, ahí Junior Yau, ponía, creo Vale Muy guapo, ¿eh? Bastante mejor que el Subas a Plus Uf, todos con la camiseta Eso no sé si es la del Gondre 23, ¿eh? Ah, no, esto es Junior Yau, sí, ahí pone Junior Yau Esto sería el Sub-16 Buf Ojito, ¿eh? Rollo... ¡Ojo! Eso era como iba a ser en el juego, uf Ojo, 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 tiene un pintón de la hostia, ¿eh? Uf Ciento, qué grande Ah, la doble de Machu Diama, muy guapo, ¿eh? En entrada de Águila Buah, tiene un pintón de lo agarrado, ¿eh? Buf Buf, buf, buf Buf, buf, buf Buf, 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 buf Bueno, pues eso sería el trailer, señores Y aquí está, pues en sí no se sabe nada más de noticias Lo he dicho, que es para PlayStation 4, para Switch Y luego para el ordenador, que mira Ahora tenemos la oportunidad de bajarnoslo para el ordenador Que no tengo nivel 4 ni nada Y vamos, o sea, tiene un pintón de la hostia, tío Está muy guapo Tiene una especie de... Parece una especie de Naizuma Eleven Que yo vi uno de la Wii Va a parecer que va a ser como rollo eso De tú vas avanzando, tal, puedes usar técnicas Y tal, pero sigue más estilo FIFA O sea, mola bastante en plan de que sea No como por turnos Sino más a tiempo real En plan, eso mola bastante Y luego las técnicas y tal Pues habrá que ver cómo lo hacen Pero vamos, o sea, está bastante guapo No han dado muchísimas más novedades Ha sido lo único, lo poco que han dicho Y si se dice alguna cosa más Os lo diré, o sea, realmente Si se sabe Pero por ahora es Es eso, tío O sea, es... Encima viene el 2020 Que está muy bien Que es bastante pronto Así que bastante bien Así que eso señores Nada, muchísimas gracias por el vídeo Si alguna vez sé alguna cosa más De las noticias O se empieza a comentar Alguna novedad más Sobre el juego O alguna cosa más Noticia lo que sea Pues lo pondremos en el Discord Que tenéis en la descripción el link Y si no, pues ya haré un nuevo vídeo Pero vamos, o sea Tiene un pintón de la hostia A mí me parece que está muy bien O sea, yo sí puedo comprármelo Para los ordenadores Me lo pienso comprar Y llevamos tiempos He estado mirando antes Y ponía que hacía 10 años Que nos sacaban un juego de... De Oliver y Benjen En plan pa... Pa consolas Que era más rollo siempre para lo demás O sea, que... Muy, muy bien Encima lo han anunciado en inglés y tal O sea, de que va a salir aquí Porque hay un montón de juegos Que suelen salir en el continente asiático Y luego aquí no vuelven O sea, ni lo sacan Vamos, pasan de traducir y tal Y entonces ahora sí que parece Que lo van a sacar tal Y como tenga online y así Puf Puede ser un juego Muy, muy guapo Muy, muy decente Y que a la gente le guste Habrá que ver siempre Yo siempre miraré el gameplay No vaya a ser que luego compres un truñaco Pero vamos, o sea Tiene por ahora un pintón de la hostia Un pintón buenísimo Así que nada señores Muchísimas gracias por los vídeos Como siempre un placer Hasta la próxima Aure